La cerveza se me sube a la cabeza Es mi aliada, es mi perdición Yo con ella pierdo la razón Y me siento un ser superior La cerveza, la cerveza La cerveza, la cerveza Un día de esta altura voy a llamar Con la cerveza me pienso yo casar Un día de esta altura voy a llamar Con la cerveza me pienso yo casar La cerveza, la cerveza La cerveza, la cerveza Leilo, leilo, leilo政府 Gracias.